Bueno, vamos a comenzar hablando de universidad, de ajustes en educación y de esas tasas universitarias. Esta semana se han reunido el ministro y los consejeros de las autonomías para hablar precisamente de este tema. Se ha planteado la posibilidad de aumentar esas tasas. ¿Creéis que se debe revisar el sistema de tasas en las universidades, aquí en la Universidad de Zaragoza? Se debería de revisar, Leticia. Bueno, yo recuerdo que ya hablábamos de este tema por allá por diciembre. En diciembre, cuando empezábamos a hablar sobre los presupuestos, fundamentalmente del gobierno de Aragón, ya comentábamos el tema porque ante una pregunta directa a la presidenta de las Cortes, en este sentido ella decía que reconocía que no estaba cumpliendo el acuerdo de financiación con la Universidad de Zaragoza en concreto y que evidentemente una de las posibilidades era revisar las tasas. Cuando se presentaron los presupuestos del gobierno de Aragón, el verbo se hizo carne y efectivamente a la Universidad de Zaragoza le llevan 18 millones de euros menos. Yo manifiesto exactamente lo mismo que manifesté en su momento. Esto no es apostar por la educación pública, esto no es apostar por la investigación y desde luego creo que un aumento de tasas no soluciona un problema de financiación, sino que todo lo contrario lo que hace es, bajo mi punto de vista, discriminar a aquellas personas que tienen más dificultades para acceder a los estudios universitarios porque estamos hablando de matrículas de un importe muy importante, valga la redundancia. Las familias ahora tienen muchísimas dificultades y no quiero ni pensar lo que supone, por ejemplo, en carreras universitarias de las denominadas experimentales, que yo recuerdo que las matrículas ya eran carísimas. Creo que cada día nos despertamos con una amenaza, con un ataque constante a los servicios públicos. Creo que la sensación que tiene la gente ya es a ver qué toca hoy. Y desde luego la universidad, yo ya lo he dicho aquí, que considero que es el cimiento más sólido para la creación de empleo. Me parece también la bomba. Las declaraciones del ministro cuando decía que el desempleo juvenil estaba directamente relacionado con la calidad de los estudios universitarios, de los estudios superiores, me parece que es una frivolidad. Y desde luego creo que las políticas de la señora Rudy y las políticas del señor Rajoy deberían ir dirigidas a preservar cosas tan importantes que deben ser el cimiento del futuro, como es la educación. Y desde luego con este tipo de medidas no creo que se favorezca. Ana. Bueno, pues realmente estamos en... Pienso que las medidas que se están o que se piensan implantar en este aspecto, como también el tema sanitario, que abordaremos más adelante, pues hay que enfocarlas sobre todo, o hay que encardinarlas en un contexto socioeconómico que a nadie le gusta, ni a la señora Rudy, ni al señor Rajoy, ni al gobierno de Aragón. Es decir, estamos en una crisis económica sin precedentes, donde los recursos económicos que tiene el gobierno para gestionar son francamente limitados y evidentemente hay que no recortar, sino que gestionar de una manera más eficaz y eficiente con lo que tenemos. Es evidente que donde menos interesa recortar a una sociedad, porque realmente es verdad que es el futuro de la sociedad, es la educación, el sistema sanitario, los sistemas sociales, los pilares del estado del bienestar, pero es bien cierto que hoy por hoy los costes que sufraga un alumno cuando paga la matrícula, cuando paga las tasas de matriculación en la universidad, en una universidad pública, bueno, pues son notablemente inferiores a lo que realmente debería pagar. La señora Rudy, en unas declaraciones recientemente realizadas a la cadena SER, dijo que un alumno costaba entre 10.000 y 12.000 euros y realmente con arreglo a la matrícula se sufragan 1.000 euros aproximadamente. Evidentemente, como dices Leticia, hay carreras donde las tasas son bastante más elevadas, pero sí que es cierto que yo entiendo que no es subir las tasas, sino que gestionar de una manera más eficaz, más eficiente, y quizá haya que revisar, no subir quizá en todas las carreras, pero sí hay que revisar esas tasas, entre otras medidas. Cristina. Bien, es cierto que estamos en una situación de crisis, como apuntaba, perdóname, que no me acuerdo de tu nombre, como eres nueva, Ana. No te preocupes, no te preocupes. Pero no se me va a olvidar. Gracias. Bueno, pues como bien decía, estamos en una situación de crisis de la que la universidad obviamente no escapa, no es un ente autónomo que puede ir por su cuenta y a su aire como le da la gana. Entonces, bueno, pues es una medida más dentro de las muchas medidas que parece que se van a plantear en educación, no solamente lo que es universidad, sino también en enseñanza secundaria, IFP, etcétera, etcétera. Pero yo iría más allá, porque sí que creo que la universidad necesita una reforma en profundidad. Y lo creo porque la universidad no está bien, no podemos eludir ese problema. La universidad en España no está bien. Y los datos dicen mucho de sí. Un 30% de los alumnos abandona sus estudios nada más arrancar. Un 30% de los alumnos no termina el curso en los cuatro años que le correspondan o el tiempo que dure la carrera. Lo que tampoco es razonable, que si un alumno cuesta el año 8.000 euros en sus estudios, bueno, pues que la carrera, la matrícula sea de un 3%. Tampoco es razonable. A mí lo de la tasa universitaria no me parece mal, pero siempre y cuando vaya acompañada de ayudas, de ayudas sobre todo a los que se lo merecen, a los que se lo merecen, a los que sacan buenas notas, a los que tienen interés en continuar y a los que, bueno, y también teniendo en cuenta las rentas. Por eso no me parece que sea exclusiva ni que empeore, bueno, pues hacia las rentas bajas o aquellas gentes que tienen menos posibilidad, siempre y cuando esas becas se tengan en cuenta. Por eso lo que sí creo que la universidad necesita mucha más eficacia, mucha más eficiencia, lo hablamos en su día y además Rosa lo apuntaba en aquella ocasión, la universidad tiene que estar mucho más unida a lo que es empresa, tiene que haber una coordinación mucho mayor. Y también, bueno, pues un pequeño estirón de orejas también al profesorado. El profesorado, si no me equivoco, las horas de profesorado a la semana, no sé cuántas son, no sé si son... Menos de 25. Menos de 25. Y además cobran una parte de investigación, que muchos de ellos ni la utilizan. Y creo que es una parte fundamental dentro de las universidades. Rosa. Bueno, pues yo os escucho y estaba intentando ver de qué manera estructuraba mi intervención. Porque... Porque no ha dado mucho tiempo. Y tengo alguna dificultad para estructurarla. Porque, por un lado, hay unos datos que son verdaderamente fríos, escalofriantes, pero que en definitiva son los que están produciendo esta situación. Y yo creo que conviene repasar. Bueno, ingresos. Los ingresos, con carácter general, los ingresos del Estado, como consecuencia de la recaudación por vía impositiva, están completamente desplomados. ¿Por qué? 5 millones y medio de parados, con una tendencia al alza, que probablemente se conviertan, dicen los datos macroeconómicos, que sin ninguna duda, 600.000 y pico más en el próximo año, pero que apuntan al millón en esta legislatura. Luego, 5 millones y medio de parados, que no están cotizando, que por lo tanto no están ingresando a las arcas públicas. 177.336 empresas desaparecidas desde el año 2008. La demanda interna completamente parada, una caída del 4,4%, el consumo interno retenido, una caída del 3,3%, la inversión con una caída del 9% y todo esto configura un panorama de que se han desplomado los ingresos del Estado. Y en este contexto, que esto yo creo que lo entiende mucho mejor un ama de casa, un amo de casa, que los ingresos son infinitamente inferiores a los gastos que tienen que producirse. Y ahora vamos con los gastos por el amo de casa. Sino porque me ha gustado esa puntualización. Claro, por el amo de casa. Y ahora vamos con los gastos, con los ingresos desplomados, cuando no hay con qué mantener todo el nivel de gasto que veníamos teniendo hasta la fecha, resulta que las políticas sociales representan, doy datos objetivos, porque no me los he inventado, los acabo de obtener de las fuentes procedentes. Las políticas de gasto social, pero sobre todo, solo pensiones y desempleo, políticas de gasto social, representan el 54% de sus ingresos. Claro, yo quiero entender que todas estas medidas están encaminadas a la sostenibilidad del sistema. Y doy estos datos generales porque claro, ahora vamos a hablar de tasas y llevamos hablando días de educación, pero también vamos a hablar de sanidad. Y creo que es un marco que conviene determinar para luego poder hablar o poder sentar nuestras opiniones, porque si no parece que aquí se quede en un debate estrictamente ideológico. Claro, con esta situación económica es evidente que hay que tratar de dar soluciones que permitan hacer el sistema sostenible. Nosotros desde el Partido Aragones, yo lo he dicho un montón de veces, para nosotros la educación, con carácter general, forma parte del estado de bienestar, forma parte de la igualdad de oportunidades, del desarrollo personal de cada cual, y desde luego es un elemento que va directamente vinculado a la competitividad. Hemos defendido por activa y por pasiva la necesidad de tener un sistema que sea estable, que no cambie con cada legislatura y con cada gobierno, pero que sea flexible, que se adapte a la demanda de las empresas para garantizar la empleabilidad de los alumnos, de los chavales, que al final es lo que este país necesita. Y es verdad que la formación, y así lo demuestran los datos de otros países europeos, está directamente vinculada a la competitividad de los países, en este caso de nuestra región. ¡Gracias!